Esta, donde se hacen orgías, claro, todo contra todos, ¿ah? ¿No te gustaría verme con otra casa? ¡Muy la calla! No, no por aquí. Bien, jefe, trabajaré con Luigi en Luigi Ganchito y yo mismo voy a cuidar el campeonato de golf. No se preocupe, cuídese. Está todo, ya. Ha quedado impecable como siempre. ¡Chancho, tu desayuno! ¡Voy! Brother, Luigi. Papá, perdóname, por favor. Odie, primer día de universidad, se me complicó las cosas. Sí, no te preocupes. Chévere. ¿Estás bien? Acaba de llegar una carta de mi mamá. Y la verdad, me puse mal, ¿ya? Le extraño, extraño a ella, extraño a mis hermanos, a mis amigos del colegio. Pero mi mamá tiene razón. Yo no me puedo quedar en la provincia siendo pobre. Tiene razón. Yo sé lo complicado que dejar todo lo tuyo, papá. Pero ni modo, ¿qué hacemos? Imagínate, digo. Pero tú tienes a tu hermana, tienes a tu mamá, tienes a Catalina, tienes a la chica con la que te ibas a casar. Mira, hasta revivió y hasta una hija tienes. Ah, pero no creas que mi vida es menos complicada que la tuya. ¿Sí? Hazme una cosa, anda a la casa a almorzar. Te invito. Ya, chévere. ¿Estamos? Ya, chévere. Ahí conversamos. De pasada me cuentas cómo haces para postular a la uni. Yo quiero estudiar ingeniería electrónica. Muy bien, las tácticas, las técnicas. No te preocupes. Todo a ti mismo. ¿Un poquito? Ya, gracias. Enrique. Mira, ahora están cuidando dos. ¿Qué hacemos? Al parecer vamos a necesitar el arma que me dio el tío Agustín. Listo, juguetito. ¿Estás seguro, doctor? Meterle balazo ya es cosa seria. La casa de cambio del tío López está recontra cargada de billete. Y no pienso perderme ese negocio. Si tienes miedo, me pasa la voz y te cambio. No, no. Yo puedo. Ay, Lucita, me parece increíble que no seas sensible a los olores. Yo cuando estaba embarazada no resistía ni siquiera el olor de la colonia. Bueno, a mí los olores no me causan nada. No sabes, al contrario. Las comidas ahora que estoy embarazada me parecen riquísimas. Sobre todo las papitas fritas, el adobo. No sabes. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Creo que ya viene el bebé, Dios. No, te faltan tres semanas. Tranquila. No, no. Respira, respira. Tranquila, respira. Dios mío, Dios mío. Por favor, llévame al hospital. Me duele. Ya, ya, ya. Estoy muy bien. ¿Qué pasa? Mamá, ya viene el bebé. Dios mío. Dios mío, vamos. Te llevo al hospital. Sí, sí, nos acompaña. No, 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 no. Por favor, tú llamas a Salvador. Llama a Rubén, a Nirvana, que no voy a poder ir a trabajar. Y a Iris también. Vamos. Es esperante, ¿ah? Ay, hijo. Salvador, tranquilízate. Nos estás mareando. El trabajo de parto a veces es así. ¿Tanto tiempo? Ay, hijito. Tu hijito es normal. Y más aún si es primeriza. Es que los hombres piensan que traer un hijo al mundo es como sacar una gaseosa de la máquina expendedora. No, doctora. Doctora. ¿Cómo, cómo está mi hija? ¿Cómo está mi nieto? Ambos están bien, pero las contracciones han vuelto a distanciarse y la madre no está completamente dilatada. Pero vamos a darle un par de horas. Y en último de los casos le administraríamos medicina para inducir el parto. Pero no se preocupen porque es un proceso bastante común. Gracias, doctora. Es importante. Es muy importante. Es muy amable. Entonces, ¿todo va a estar bien? Qué bueno, sí. Mamá, ya vengo. Voy a cambiar a bañar. Traigo mi cosa acá porque acá no me muevo. Hasta que me deje a mi sobrina. Chao, chao. Tendrás un nieto precioso, igual que la abuela. Bueno, tendremos que prepararnos porque nos espera una larga noche. Qué paciencia y buen humor, chicos. Qué paciencia y buen humor. Qué paciencia y buen humor. Hola, Maribelita. ¿Cómo estás? Ay, mi amor. ¿Cómo te va, mi amor? Me tienes abandonadito, ¿ah? Ay, mi amor, te prometo que te voy a compensar el fin de semana, ¿ya? Ajá. Oye, no es por celos, ¿ya? Pero, ¿te estás viendo con alguien que no sea yo? Ay, no seas un tígito. ¿Por qué piensas eso, ah? ¿Acaso no eres el hombre más guapo, más distinguido, más elegante, más lindo que pueda conocer? Además, nadie me dice cosas tan lindas como tú. ¿Vas a ir al cóctel por el inicio de nuestras operaciones con China? Sí, ya está todo listo. Es algo pequeño, pero bien distinguido. Está bueno. Te prometo que nos vamos a ir a Europa. Tú y yo solitos. ¿Qué te parece? Un mes completo. Ya. ¿No tenías una reunión con la gente de Cajamarca, mi amor? Cierto, cierto. Llama, por favor, y avisa que me voy a demorar 15 minutos. Ya. Y anúlale la tarjeta de crédito a mi mujer. No sé en qué gasta tanto. Ya la reventó otra vez. Bueno, tienes que entender que las mujeres somos un poco basadoras. Sobre todo las que tienen hobbies. Bueno. ¿Aló? Horacio, ya tengo toda la información en el disco duro. Escúchame, una especialista me dio las claves y me ha cobrado un montón de plata. ¿Cuándo se va a acabar eso? Espera, solo 24 horas. Ah, llama a tu técnico y dile que rompa los códigos de seguridad que Agustín tiene en su cuenta personal en Panamá. Y también necesito eso. Ya. Oye, papá, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Mira que si vas a desfalcar a Agustín, tienes que tomar todas tus precauciones. No te preocupes, todo está calculado al milímetro. Cada transacción, cada retiro de dinero, cada dato que hemos sacado de esa empresa ha sido meticulosamente vuelto a poner. No hay ningún problema. ¿Y cómo es que confías tanto en esa tal Mabel? ¿No te da miedo que te vaya a traicionar? Está loco. A esa perrita le gusta demasiado el dinero como para que tenga cargo de conciencia. Bueno, papá, tú sabrás. Más bien, ¿cuándo me vas a depositar los 50 mil dólares en la cuenta de Panamá? No te preocupes. A medianoche lo hago. Voy a hacer la transacción de un banco canadiense para que se pierda la huella de la plata. Horacio, Horacio, necesito que me consigas el mejor abogado de Lima. ¿Por qué? ¿Te piensa divorciar de mí? No, Frijolito ha sido devuelto al explotador de su tío. Los asistentes sociales me dicen que no pueden hacer nada. Yo me he pasado toda la tarde buscando soluciones y no encuentro. Frijolito. Moniquita, ya estoy cansado de lo mismo, ¿no crees? ¿Por qué no te vas a Miami un fin de semana a descansar y también descanso yo? Horacio, ¿puedes pensar en alguien que no sea... Es tú. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no vendes una de tus joyas? ¿Por qué no sacas de tu cuenta corriente? ¿Por qué tengo que ser yo el que esté subvencionando pirañas? Por Dios. Ah, no te olvides que mañana tenemos un cóctel. Te quiero preciosa. Y por favor anda cortando la amistad con Agustín y con Irma. ¿Por qué? Ya no sabrás, mamita. Bueno, yo me voy a ver los piques, a apostarle a la carcacha de mi amigo Julián. Trabaja. Irte a Estados Unidos. ¿Estás segura? Sí, yo lo hablé con mi papá y está de acuerdo. Y terminando me voy a Londres a hacer mi maestría. ¿Y qué pasó con tu sueño de ser actriz, Katy? Ahora lo más importante es terminar la carrera y conseguir un trabajo que me dé mucha plata, ¿no, mamá? Por supuesto, hijita. Además me han dicho que ese medio de las actrices es de lo peor. Todas son drogadictas, anoréxicas, promiscuas. Esa gente es un asco. A ver, a ver, a ver. Hay algo que no entiendo. O sea, ¿no vas a volver a ver a Salvachini, Winnie, Winnie, Chichini? Ella no tiene nada que hablar con ese muchacho, ¿verdad, hijita? Sí. Además, Salvador ya eligió. Se quedó con su mujer y con su hija. La verdad que no estoy en el papel de rompehogares. ¿Raméstelo? No puedo creerlo. Amelia. Me ha rajado la copa. Amelia, ven acá. Sí, señora. Mira lo que has hecho. ¿Ves? Todo lo que rompas te lo voy a descontar de tu sueldo. Vete. 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 Río, ¿qué te pasa? Estás que tiemblas y me parece así, me raro, me da cositas. No sé, mi amor, sí, me siento un poco raro. ¿No será que te me estás resfriando? Ya te dije, ya que tienes que dejar de dormir sin ropa, Rosita. No, 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 no. Ya, tranquilo. ¿Andrés? ¡Ay, qué mal, amiga! ¡Qué cosa! Hola. Ay, me quería poner mi vecino Mary Jacobs, pero la lavandería que no habría hoy día y un desastre, ya me está demorando, entonces... Ay, veo que ha venido Aurelio. No, 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 no. ¿Podemos inventar algo para irnos, por favor, que te juro que no lo quiero ver? Oye, ¿y? ¿Estás bien, tú? No, Catarina, tengo un mal presentimiento. Ay, no, ay, ya, nada de malos presentimientos, mi amor. ¡Uy! A ver, vente, señor, por favor. Nada mejor que un buen champancito para el mal humor y la gargantita. Salud. Salud. ¡Ahí está! Ahí está la prima de la Titi Marzano. Yo creo que jugabas polo con tu prima Lucía. Ven, vamos, vamos, vamos. ¡Amor! ¡Amor! Mientras el negocio de los electrodomésticos vuelve a funcionar, tengo que dedicarme a otras natividades, ¿no? Por eso es que aquí no se puede progresar, oye. Es una vaina, mucha burocracia. Ah, a ver, ahí el buque. Llévale esta merca al Chino Velázquez de mi parte, ¿ya? Pero cuidado, acá te vas a tirar algo. Mira que están bien contados, ¿ah? ¿Qué pasa, tío? Ya estamos grandes para eso, ya. Más bien, necesito un gran favor. Machete y yo vamos a cerrar un negocio, una casa de cambio. Necesitamos un campano. ¿Qué necesita de mis servicios? No, pues, sobrino, que voy a estudiar a otro nivel para estar haciendo de campana. Tú no, Pestío. A él lo necesitamos. Habla, te va a caer buen billete. ¡Suéltame! 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 Pero mire dónde estamos. Pero un ratito. Ay, al carro, al toque. Ay, qué falta de tu familia. Carlos Andrés, mira quién está acá. Tu tía Marieta ha venido de Barcelona a verte. Pero ya cree que estás en Berlín. Qué gracioso, ¿no? Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Tú a usted le pareces mucho, pero no eres Carlos Andrés. ¿Qué pasa, tía? ¿No reconoces a tu sobrino? Tú no eres mi sobrino, muchacho. Tía Marieta, él es su sobrino. Amor, ¿qué le pasa a tu tía? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué no te reconoce? Jefa de enfermeras, a su carstía emergente. Jefa de enfermeras, a su carstía emergente. Jefa de enfermeras, a su cariño, 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 a su cariño. Y era bien fuerte, ¿no? Preparate para las malas noches, ¿ah? La doctora. Felicidades. Belén acaba de dar a luz a un hermoso varoncito de tres kilos. En un momento podrían pasar a verlo. ¡En serio! ¡Ya soy tío! ¡Ya soy tío! Sí. Va a ser el bebé... El bebé más engreído del muro. Sí. Sí. ¿Puedo llamar a Hugo? Claro. Claro. Ay, hijo. Mi amor, pues es mentira, déjame que te explique lo que pasa. Quiero que me expliques qué está pasando ahorita, por favor. Él no es mi sobrino. Me voy. No, señora, usted no se va a ningún lado. Pero, ¿qué te pasa? Oye, pero mírame, soy Carlos Andrés. Oye, ya basta, jovencito. Yo no soy tu tía. No es mi tía. Ella es tan bromista toda la vida, no fue. Diles qué es mi tía, por favor. Oye, no me toques. A mí no me gustan las mentiras. Así que ahorita mismo me dices la verdad. Tú no eres hijo de mi hermano Ignacio. Pero, claro, claro que sí. Tú no eres nada mío, así que ya basta. Ni siquiera conoces a mi familia. Carlos Andrés, ¿nos dices quién eres? O llamamos inmediatamente a la policía. Ay, mamá, tampoco exageres. No puedo decir qué pasa que me muero de amor. Y tú que eres Carlos Andrés Lavalle y Herbedoso. Dilo. ¡Dilo! Mi amor, ya escúchame. ¡No suéltame! Si no eres Carlos Andrés Lavalle y Herbedoso, ¿quién eres? ¡¿QUIEN ERES?! Jimena. Jimena, yo... Yo soy un simple guachimán enamorado de ti, Jimena. ¡Eh! ¡Ilumíname, señor de lujo! ¡Para que estuvo todo el día y esté tranquila!